Es que, mira, una pregunta. No, una pregunta no, una cuestión. Una cuestión tampoco, coño. ¡Hostia, vaya bombazo! Ya veis segundo, ¿eh? De una. Escúchame, hay que pillar. O sea, estaría bien pillar para hacer un segundo horno, ¿eh? Creo, ¿eh? ¡Hostia, pues ya! Es decir, 6 por 2, 12 arenas y 12 arcillas. ¿Os veis capaces? 6 por 2, 12. ¿Os veis capaces? Porque no pienso mover ni un puto arena. ¡Porque yo no me iba a mover! ¡Hijo de puta, tío! ¡No le ha podido salir más de dentro! ¿Qué vas tú? ¡Joder puta! ¡Hermano, me ha matado otra vez! ¡Dios mío, mi vida! ¡Hombre, incapaces! ¡Qué cabrón! ¡Allá se va! ¡El puto general, tío! ¡Hermano, esperate cómo va a volver! ¡Y va un poco y se sale! ¡Ahí está! ¡Os veis capaces! ¡A ver, equipo! ¡Equipo, os veis capaces! ¡Hermano, me ha matado otra vez! ¡Ay! ¡Hostia, que en vez de llevar a ti me acuesto! ¡Ay! ¡En vez de llevar a ti me acuesto! ¿Y yo y qué hacemos con el pájaro este? ¿Qué hacemos con el pájaro? ¡En vez de llevar a ti me acuesto el temazo, eh! ¡Hermano, yo...! ¡Y el pájaro con un arco! ¡Solo! ¿Se puede hacer así? ¿Alguien puede evitar que me mate todo? ¡No te has quitado! ¡André!